Bueno, hoy con la bendición en este caso de los estudios acá de UPCN TV con Monseñor Aguer. Monseñor, bueno, primero muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios y después saber, bueno, qué significa para usted también el crecimiento de los medios de comunicación y poder estar y bendecir este lugar que llega a muchísima gente. Los medios son algo maravilloso realmente y yo por experiencia he visto, desde que soy obispo, la necesidad que tenemos de emplearlos. De hecho, yo tengo programas de radio, de televisión y demás, pero pienso esto, si los apóstoles de Jesús, los doce apóstoles, hubieran contado con estas maravillas, ¿qué no hubieran hecho, no? Hicieron eso yendo a pie a todas partes y hablando a los gritos en una plaza. Nosotros disponemos de todo esto y a lo mejor no los aprovechamos debidamente. Así que para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes hoy y bendecir estas instalaciones que son admirables porque yo creo que UPCN pueda disponer de estos medios. Es algo realmente extraordinario. En primer lugar, para llegar a todos sus asociados, que son miles y miles, ¿no? Pero también como un servicio a la sociedad. De manera que estoy muy complacido por esto y la bendición va acompañada, además de mi deseo personal, de que esto prospere y rinda mucho fruto. Y poder llegar con la voz y a partir del micrófono de acá del estudio a toda la gente, no solo de UPCN, ¿no? A la gente inclusive de todo el mundo, porque también el hecho de estar por Internet significa no tener límites y poder llegar a toda la gente, a toda la comunidad, la sociedad. Esa es la cuestión, ¿no? Que es un beneficio inmenso, pero también en cierto modo un peligro, es decir, un riesgo, ¿no? Es decir, un riesgo, una responsabilidad, ¿no? Porque uno no puede decir cualquier pavada, ¿no? O cualquier desliz que uno tiene, que a veces por debilidad ocurre, ¿no? Eso tiene una repercusión enorme. Yo creo que los medios significan una responsabilidad muy grande de aquellos que lo gestionan y de aquellos que están poniendo la cara en la cámara o la voz en el micrófono. Bueno, es un beneficio admirable, ¿no? Cómo el hombre puede cooperar con la obra del Creador. Pero también tiene entre manos poderes que son maravillosos y que debe usar en función de la verdad, del bien, de la justicia, de la belleza, que sea un verdadero servicio para todos. Así es. Bueno, nosotros acá también, con Eduardo, con Horacio, Alberto, bueno, muy gratificados, por supuesto, por tener la bendición de Monseñor hoy acá en nuestros estudios. Para nosotros es, siempre se dice inmenso honor. Yo diría una inmensa caricia al corazón. Porque en estos siempre difíciles momentos del inicio, en el que hay que multiplicarse y en el que hay que honrar el esfuerzo que ha hecho Carlos Quintana, la confianza que ha depositado en nosotros para llevar adelante este emprendimiento, poder contar con la presencia de Monseñor para que espiritualmente nos robustezca todavía más, por supuesto que es una cosa que nos gratifica enormemente. Y también más nos gratificaría el poder, algunas cosas hemos hecho ya, algunos trazos informales, poner al servicio de la Iglesia toda esta estructura, porque tanto PCN como la Iglesia, las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la fe, confluyen permanentemente detrás de un mismo objetivo. Y acá lo que se trata es de darle voz, de darle pantalla a toda esa gente que todos los días se levanta y con mucho esfuerzo construye una Argentina distinta. Una Argentina que a veces, por supuesto, en los medios de comunicación no encuentra la repercusión de vida, pero que son historias de ejemplos, como lo decía Eduardo, como lo decía Horacio, que se predica con el ejemplo. Por lo cual, conocer la historia de Rosa, una persona que es cabeza de familia, que a partir de un préstamo que le da el Banco de los Pobres, pudo generar una pequeña empresa y hacer, por ejemplo, dulces, y con eso ganarse el sustento y poner el pan a la mesa, para nosotros es personaje, es una historia que, por supuesto, merece ser contada. ¿Qué mejor para nosotros, trabajadores de la comunicación, tener la palabra, en este caso, de Monseñor Aguer, para aprender a utilizar bien esta herramienta, que tanto poder tiene? Sí, yo lo que pienso, por un lado, gratifica la presencia de Monseñor Aguer en nuestras instalaciones, pero por el otro lado, también implica y significa un mayor grado de responsabilidad que hay que poner en lo que estamos haciendo. Estamos manejando un nuevo medio de comunicación, una forma de llegar al trabajador de la administración pública de la provincia, pero también a toda la ciudadanía. O sea que esta situación nos otorga a nosotros un llamado a ampliar la mayor responsabilidad del profesionalismo total cada día que empuñemos el micrófono y cada día que se enciendan las luces por la tarea que estamos realizando. Así es. Horacio, también, bueno, inmensamente gratificados por tener la bendición de Monseñor aquí. Bueno, gratificado es una gran satisfacción, tanto para nuestro equipo como para mi persona, y además creo que esto nos va a servir para tener una apertura más grande porque la relación que podemos brindar a través de nuestras instalaciones con la Iglesia y con el Arzobispado y con la Universidad Católica nos va a permitir ampliar el panorama que podemos brindar a nuestros televidentes. Carlitos también asumiendo con una mayor responsabilidad, como bien destacaba Eduardo recién, luego de estas palabras, para poder aprender a utilizar esta gran herramienta que tenemos y llegar a toda la gente y contar las cosas que Alberto también destacaba. Exacto. Está todo dispuesto para, naturalmente, para la comunidad. Y en este caso, si me permitís, es maravilloso contar hoy con la presencia de Monseñor, que es el máximo exponente de Iglesia en la Ciudad de Plata. Agradecimiento profundo. Y como digo siempre yo, en estos 52 años que tengo de radio, todos los días digo, agradezcamos a Dios este nuevo día, vivirlo intensamente en usted. Muchas gracias. Monseñor, muchísimas gracias, por supuesto, de parte de todos. Y bueno, y lo esperamos, como Alberto recién estaba haciendo pública, la invitación a tenerlo aquí en nuestros estudios. El ofrecimiento lo recibo y seguramente me tendrán, sí, ya se me ocurrirá algo. Si me permitís, Paola, Monseñor, me toca a mí la representación un poco oficial de Carlos Quintana, que estaba en su ánimo venir, pero usted sabe que ocurren cosas en esta Argentina permanentemente, cosas que tienen que ver con urgencias, donde la presencia de Quintana es absolutamente ineludible. Por lo cual, para mí, de nuevo, es gratificante darle la bienvenida hasta casa y reiterarle que las puertas están abiertas. Gracias, y le dejo a Carlos Quintana mi saludo y mi felicitación por este emprendimiento. Muy amable, muchísimas gracias.